Buenos días, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Todo mi cariño para ustedes. Como iglesia diocesana, estamos llamados a evangelizar, ser misioneros, llevar la buena nueva. Como diócesis, tenemos una estructura que ayuda a la evangelización. Es el plan diocesano de pastor. Pero también tenemos otras instancias muy preciosas para evangelizar, como son. El periódico Transencia y Radio Guadalupeana, ¿por qué no? Sigamos impulsando estos medios de comunicación diocesana para evangelizar. Somos una diócesis vanguardista que va siempre hacia adelante. Tenemos que fortalecer estos medios Transencia y Radio Guadalupeana para seguir evangelizando. Felicidades. Sigamos siendo una iglesia misionera. Un abrazo. Felicidades.